Ayú, ayú mamá Ayú, ayú papá Ayú, ayú mamá Ayú, ayú papá Por que fé, trofimento no joladeira Por que fé, no abenço fé Papá, papá, pus, papus Na perquilé Ayú, ayú mamá Ayú, ayú papá Ayú, ayú mamá Ayú, ayú papá Tu n'as pas dix de brosé Quand tu n'as pas Por que nous t'os mém Qui t'os éte Dans les guênes de brosé Si t'es bon Dieu, tu sais Qui connaît Qui vous s'y sait Ayú, ayú mamá Ayú, ayú papá Ayú, ayú mamá Ayú, ayú papá Napai, ayúm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!